bienvenidos a flash surfing otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf comenzamos el canario david pérez miranda fue el ganador del fronton king pro mientras en la categoría junior la victoria fue para el peruano micael yance que además se hacía con el título mundial y bc world tour la quinta edición de la barrosa school groms volvió a poner en valor el surf de la localidad gaditana de chiclana de la frontera con la disputa de una nueva prueba puntuable para el circuito junior series la playa gallega de patos acogió el campeonato de españa de parasurfing un evento previo al mundial isa que tendrá lugar en california y en donde españa acude como actual tercera del mundo el suel generado por la tormenta aline trajo un oleaje grande y ordenado durante todo un fin de semana en las costas de las landas especialmente en la nord este otoño está siendo especialmente bueno xavi lópez ha hecho del surf y el mundo del rescate en el mar su pasión enfocado ya en las olas grandes aquí le vemos hace unos pocos días en velarra una ola que rompe frente a la costa de san juan de luz la surfista juliette la com presenta reborn tras años de no parar de competir la francesa se pierde por lugares tan distintos como islandia o marruecos ante la necesidad de redescubrir el placer de surfear no es muy normal que llegue un suel del norte con una fuerza como el que golpeó la costa peruana hace pocas semanas y sin cuestionarse esto los surfistas de cabo blanco lo recibieron con los brazos abiertos rincón point es conocida también como la reina de la costa larga y potente es una de las mejores olas de toda california y connor coffin fuera ya de la alta competición es uno de los que mejor la surfea nos llegan imágenes majestuosas de un pipeline épico en el arranque de una nueva temporada el invierno se acerca a la costa norte de hawai y con él los mejores surfistas del mundo no faltarán a su cita anual y con estas espectaculares imágenes nos despedimos la próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf más información y vídeos en flash surfing magazine puntocom